Soy Vinicio Bocaiuba, presidente del Grupo Bonsuco. Tenemos más de 32 años en el mercado, en el sector de defensa. Hemos trabajado con la empresa LMA en todas nuestras necesidades, en contabilidad administrativa, en el jurídico, debido a su transparencia, desarrollando sus servicios cada día más, para entregar un servicio de calidad. Y por eso estamos con LMA, que nos ha dispensado un buen servicio.